El buen juez por la casa empieza y Huimanguillo es ejemplo para todo el estado. Huimanguillo, Tabasco, a 4 de marzo del 2013. En conferencia de prensa, el presidente municipal de Huimanguillo, Francisco Sánchez Ramos, dio a conocer que se está poniendo orden en los cuerpos de seguridad de ese municipio e invitó a los ciudadanos a que denuncien cualquier anomalía en esa demarcación. Hoy no hay un solo policía, Miguel Ángel, que pueda decirle al tortaje o que le diga al señor presidente municipal o a alguien que nosotros estamos, como se hacía anteriormente, pidiéndole cuotas a los coordinadores. Nada de eso. Y hoy estamos combatiendo los actos de corrupción. Eso no lo voy a permitir. Cualquier dato que yo tenga, ustedes tengan, nos lo hacen saber.